ya se cargó profe bueno vamos a empezar aquí la este la agenda del inicio de clase esto tanto en plataforma las palabras de bienvenida por parte de mí de mi persona en realidad les agradezco mucho que se hayan conectado pues porque y te agradezco mucho puesto que en realidad estás dando el paso de seguir estudiando es importante mucho están dejando de lado sus estudios por lo de la pandemia en vez deberían aprovechar porque como están en casa para que tengan algo que hacer y así invierten un poco de tiempo en el productivo si yo doy dos bachilleros si yo de bachilleros en ciencias y comercios yo me llamo ricardo quiroz este es mi correo requiró 15 51 arroba gmail punto com este es mi este es mi correo ese correo no es para enviar trabajo los trabajos suben a la plataforma ese correo es por si de repente en algún momento yo te llevo a pedir alguna cosa o alguna información que la puedes enviar a ese correo ok ok profe las clases como dice por ahí el inicio de clase es del 2 de enero al 20 de marzo del 2021 ya si desde el 2 de enero del 2021 aquí aquí el inicio de clases el 2 estas son las matrículas de convocatoria por si acaso de repente debes alguna materia o te quedaste en alguna materia y quieres aplicar a la convocatoria la puede o puede matricularse en este periodo el 18 al 23 de enero ok ok en febrero el día 13 ustedes tienen una docencia ese día ustedes no tienen clase con nosotros los profesores pero si tienen clase con si van a tener un seminario al cual es obligatorio asistir le van a estar enviando el link a los grupos para que ustedes puedan accesar ok a esa clase esta es la fecha de entrega de los módulos de convocatoria si tienes que hacer alguna convocatoria del 22 al 27 de febrero en marzo la celebración de la feria de san jose david dice que todos los estudiantes deben de presentarse a las sesiones vestido de vaquero si tienes alguna vestimenta puede alusiva a ese día si quieres vestirte con tu sombrero y tu camisa puedes hacer el día 13 de marzo pero ese día hay clases normales el día 13 de marzo hay clases normales la única especificación es esa que si quieres estar vestido de vaquero puedes hacerlo algunos profesores dan una puntuación adicional yo a veces doy una puntuación adicional por eso así que de repente ahí puedes ganarte un par de puntitos extra poniéndote una camisa y listo bueno lo voy a notar la entrega de los módulos por parte de los estudiantes que estudian bajo la modalidad es del 8 al 13 de marzo ahí también tienes que entregar los módulos de las materias que dan modulares porque este trimestre se dan algunas materias que son modulares obligatorias esas materias tienen que entregarlas del 8 al 13 ok ok el trimestre como te dice se cierra el 20 de marzo ese es el último día de clases la fecha de clases aquí están los días que no habrá clases el día 9 que es la próxima semana es feriado ese día no hay clases el día 13 no hay clases para ustedes como te dije porque es una docencia o sea ustedes tienen una charla con la licenciada Jericel me parece tienen una charla pero no van a dar clases con los profesores pero si van a si tienen que conectarse con la licenciada Jericel al link que le van a dar allí para que entonces reciban la charla en enero estas son las fechas del mes de enero que vamos a dar clases el 2 16 23 y 30 en febrero vamos a dar clases el 6 el 20 y 27 y en marzo vamos a dar clases el 6 13 y 20 esas son las fechas que vamos a dar clases este trimestre ok ok bueno este es mi celular para cualquier consulta que tenga este es mi celular 6 8 14 8 6 13 el horario de atención son los viernes de 10 a 12 mediodía ese horario de atención no es para tutorías en por whatsapp si no es para de repente si tú tienes una pregunta acerca de un determinado problema que no algo así que de repente esté por ejemplo dudoso tú me dices que el profesor sobre el problema 3 tengo una duda si hace así 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 y yo te puedo dar una orientación pero no es para que como le decía a los chicos que el trimestre pasado una chica me dijo de que el profe revísenme la tarea para ver si está bien y me dice que le digo que chus imagínate porque son dos horas de clase para los estudiantes tengo que atenderlos a todos así que es para contestar solamente preguntas en específico ok si perfecto estas son las actividades de aprendizaje resolución del problema vamos a estar en estudio de casos que son los problemas de aplicación preguntas y respuestas conceptos claves foro debate wiki que son los datos para investigaciones y eso de wikipedia y los tutoriales que se utilizan para lo que muchas veces yo lo voy a subir si el tema es un poquito complicado y veo un tutorial que es bueno en youtube yo en la sección de documento le voy a estar subiendo lo que es la la información en la sección de documento ahí se les sube a ustedes todo y en la sección de trabajo se les suben los trabajos pero en la sección de documento a ustedes se les sube todo lo que se ve en la clase yo siempre les subo los documentos que hay en esa clase yo abro siempre una carpeta tienes que tener cuidado la clase en la que estaba porque siempre hago la carpeta por ejemplo hoy voy a o mañana desde que la plataforma está inhabilitada porque está en mantenimiento y para apenas la abra yo voy a abrir una carpeta que dice que va a decir clase del día 2 de febrero y en esa carpeta tú vas a tener el documento que yo voy a que yo voy a explicar el día de hoy con todo y en la sección de trabajo va a tener el taller con la fecha de entrega que tienes que entregar ok ok así que de repente si hay un tutorial ahí que te sirva yo apoyo aparte porque ellos te van a estar enviando el video la grabación de la clase el día de hoy la van a estar enviando a los grupos pero si no entonces inmediatamente si no comprendiste con eso yo de repente si veo un tutorial que es un poquito bueno para ese tema yo entonces te lo lo subo a la carpeta con el link para que ustedes lo vean en youtube ok si perfecto bueno pero espera todo va a estar en la carpeta de esa clase por eso es que te digo si es la carpeta yo voy a hablar de una carpeta que dice clase 2 de enero en toda esa carpeta va a estar todo lo que dimos menos el video de la grabación porque eso sí lo hacen allá y no hablan los eso se lo envían a los grupos de whatsapp ok ok la evaluación del curso es esta trabajo grupales trabajo individuales pruebas parciales 20% trabajo final auto evaluación y co evaluación esto es importante recuerden que bueno tú no es primera vez que en este instituto no llevas dado clase y no sabes cómo se manejan si ya bueno aquí en criterios para talleres y es muy importante estaba comentándolo con los chicos la puntualidad la puntualidad dice que se le descontará 10% de la nota por cada día que tardes en entregar por ejemplo si yo dejé una tarea para entregarla hoy si me la entregas mañana a medio día ya perdiste 10% del taller depende de cuánto valga si tienes que tener mentalizado que si demoras hasta la siguiente clase sin entregar el taller no lo más que vas a sacar va a ser 3 no va a ser más de salud así que tienes que tener cuidado de entregar las tareas puntuales ok de todas maneras la plataforma va a estar abierta la plataforma va a estar abierta para que tú la entregues después si no la entregaste porque no vamos a ser tan estricto como el trimestre pasado que si no se entregaba la fecha se cerraba la plataforma ahora no ahora la plataforma va a estar abierta para todas las materias pero con esa particularidad que se va a estar descontando un porcentaje yo en este caso descuento el 10% ok en una consulta los trabajos usted dice que se los entreguemos por pdf pdf o word cualquiera de las dos ok pero si trabaja en el celular no me la envíes por el por el lector de o por el editor de texto de celular te digo por qué porque es que lo que pasa es que para el editor de texto de celular tienes que abrirla de celular o tiene o la computadora tiene que tener ese programa incorporado que muy pocas lo traen entonces mejor si entonces mejor hacerlo en pdf o word cualquiera de esas dos normas para entregar pdf o word ok lo que si puedes hacer como lo mismo es matemática si quieres lo que puedes hacer es que haces los problemas en un cuaderno verdad con letra legible le tomas una foto que la foto se vea si no no importa pero bueno la cosa es que se entienda le tomas una foto y la pegas en word problema uno le pega la imagen problema dos le pega la imagen y así entonces para que si tienes problemas y no quieres hacerlo por word pues si no maneja muy bien el word porque hay muchos que no manejan bien el word yo lo manejo bien yo lo manejo bien ah bueno entonces perfecto entonces lo puedes entregar así no hay ningún problema ok bueno aquí en precisión en la red su respuesta quería decirles a los garros tratan de utilizarme el punto decimal para decimales solamente si me van a utilizar coma que sea para cantidades enteras ya sea de miles o me dejas el espacio ok porque generalmente los chicos me dicen me presenta una chica que tiene que pasar me presentó esta respuesta y esta que está aquí que no se me olvida y me dice profe pero esas dos respuestas son iguales porque me las puso malas y yo le dije esto es tres mil seiscientos cincuenta y cuatro dólares y esto es tres dólares con sesenta y cinco centavos hay una diferencia bien grande si es cierto si le digo entonces por eso es que las comas porque me dice que ah pero es que gracias me dice profe pero es porque en física nos dijeron eso que bueno tú lo has dicho en física porque en física si es cierto la coma se utiliza para eso pero en matemática no la coma se utiliza para los miles y el punto se utiliza para los decimales así que mejor exprésenme si la cantidad tiene punto exprésenme la forma de punto ok el procedimiento el procedimiento debe estar siempre por pequeño que sea en la solución del problema esto es muy importante porque el procedimiento te puede dar puntos adicionales si tienes la respuesta mal porque por decirlo así tuviste la respuesta mala o me la escribiste mal pero yo veo el procedimiento y está bien hecho entonces ahí tienes unos puntos por el procedimiento pero si no me pones el procedimiento yo veo nada más la respuesta si la respuesta está mala todo el problema está mal entonces si el problema valía cinco puntos vas a perder cinco puntos cuando si pusiste el procedimiento pudiste haber tenido tres y es mejor perder dos puntos que perder cinco si o no si es cierto si entonces por eso es que el procedimiento me gusta que siempre vaya allí ok si profe orden y nitidez en la solución del problema aquí los chicos me dicen que el profesor debe ser obvio no no tanto ni se crean porque el trimestre pasado si en serio había unos chicos que me resolvían los los problemas no me los resolvían en el orden que iban sino que me resolvían lo más fácil lo que ellos entendían y entonces lo más difícil me lo dejaban al final y yo decía que no eso tiene que ser un orden el uno va primero el dos después el tres y así sucesivamente un chico un chico del grupo anterior me dijo que profe pero eso es obvio que tiene que ir en orden le digo que no te creas me han pasado casos y me dice que haya la vida profe le digo que sí y lo más triste es que me discutía me discutía me dice que los problemas estaban bien me dice que los problemas están bien profe pero y los problemas están bien lo único es que están en desorden le digo que sí pero qué persona no sabe que el que el dos va después del uno que el tres va después del dos sí sí bueno dominio de conceptos eso yo lo voy a evaluar porque a medida que tú vayas un chico me dijo que profe es que eso viene para partes teóricas no es que cuando cuando vayas a hacer un un una tarea si tú me ubicas cada parte donde es yo voy a saber si tú dominas los conceptos bien o no ahí yo me doy cuenta si tú usas bien la fórmula y ahí me doy cuenta si tú en realidad comprendiste la clase o no en seguir indicaciones eso es importante y entra lo que tú acabas de decir ahorita lo del pdf word porque muchos me decían que les bajaba a punto porque él tenía que descargarla de celular porque me usaban el editor del texto del teléfono y yo le dije que no ahí dice seguir indicaciones porque ya te dije que debe ser pdf o word ok coherencia en la solución de problemas y uso adecuado en la ley de los signos cuando vayamos a trabajar con álgebra ok sí bueno te quería también hacer la salvedad acerca de los ejercicios que el trimestre pasado me pasó algo con una chica que le estaba comentando a los chicos el trimestre pasado yo soy una persona que yo aprendo de mis estudiantes y mis estudiantes aprenden de mí no es por exhibirlo ni mucho menos pero las cosas que pasan en los trimestres pasados yo les digo a los chicos para que no pasen este trimestre sí qué pasa que la chica le puso un ejercicio un parcial y la chica lo abrió y se puso a hacer otras cosas porque pensó que eran como los trabajos que ellos quedaban abiertos hasta que tú lo resolvieras con calma pues los ejercicios no si yo le pongo un ejercicio en la plataforma desde que ustedes abren el archivo del ejercicio ya el tiempo empieza a correr ahorita no lo puedo mostrar porque como te digo la plataforma está mantenimiento no está bien pero cada vez que yo vaya a poner un ejercicio a mí me dicen que tiempo estipulado si yo le pongo cuarenta y cinco minutos por decirlo así desde que tú abres el ejercicio el sistema empieza a correr el tiempo si en cuarenta y cinco minutos no ha subido nada ella se cierra y no te deja entregar nada o no te deja responder nada es común sí es común escoger la mejor respuesta porque los ejercicios son escoger la mejor respuesta claro que tú tienes que ir haciendo tus procedimientos en el cuaderno para que salga la respuesta correcta no puedes contestar al azar pero sí tienes que porque es un tiempo estipulado desde que tú abres el ejercicio inmediatamente el tiempo empieza a correr y lo que has contestado o lo que hayas contestado hasta el momento eso es lo que el sistema detecta todo lo demás lo pone mal entonces tienes que tener mucho cuidado con eso porque eso le pasó a una chica que dice que el año pasado abrió el ejercicio y dice que la bebé estaba llorando y entonces que se fue a currucarla mientras y yo le dije que y dice que cuando regresó y dice que cuando regresó la plataforma no la dejó abrir y me estaba culpando por eso y yo le dije que no es que él yo te dije el primer día de clase cuando abres un un ejercicio le digo yo el tiempo empieza a correr si son cuarenta y cinco minutos él te empieza a correr cuarenta y cinco minutos cuando se termina el minuto cuarenta y cinco como en el fútbol silbatazo final y ahí no se entrega nada para poder abrir la plataforma para poder habilitar un ejercicio yo tengo que escribirle al colegio y decirles por qué le voy a habilitar ese ejercicio a esa persona por qué me dice que y por qué el profe no llama al instituto para que me habilite la plataforma y yo le dije que no es tan fácil como tú lo planteas porque si yo le planteo ahorita al supervisor del sistema que te voy a habilitar de nuevo el ejercicio para que lo hagas porque tenés tu bebé llorando le digo ese bebé echa a reír me va a colgar le digo yo ya sabes para la próxima entonces le digo lo que voy a hacer es que voy a plantearle tu caso que tú no intentes a ver si me dan chance y tuvo suerte parece como que estaba de buen humor y le dio mire que eso si yo lo desconocía si lo desconocía ajá es que creo que solo tuve un un ejercicio así de escoger la mejor respuesta el trimestre pasado y por suerte lo hice a tiempo mire si no 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 es que los trabajos si de repente si tú los abres tú los descargas y ellos eh tú los puedes entregar cuando quieras pero si es un ejercicio no porque él tiene el tiempo limitado el profesor te pone el tiempo ya sea depende de la cantidad del ejercicio son 20 minutos 30 minutos cosas así eso sí que tú puedes abrir el día de la semana que tú quieras yo le pongo una fecha por ejemplo para el ejercicio por decirlo así el día lunes pero tú puedes abrirlo lunes martes miércoles cualquier día de la semana y a cualquier hora ok pero con la salvedad esa de que desde que lo abre ya inmediatamente el tiempo empieza a correr si ok si profe eh de ahí para ver eh lo que son los criterios en los talleres ah en la ya te dije que en la gestión de documentos siempre va a haber una carpeta ¿no? con toda la información que es de los ajá si bueno eh eh yo voy a estar subiendo los talleres eh bueno como la plataforma está inhabilitada voy a estarlo subiendo de mañana a luna dependiendo cuando esté la plataforma el día de hoy vamos a dar un tema el día de hoy vamos a dar un tema que es bastante sencillo eh vamos a ponerlo para aquí es esto de medidas de variabilidad ¿ya lo estás viendo? si profe bueno eh necesito que cuando demos clase tengas una calculadora a mano puede hacerla de celular por el momento puede hacerla de celular porque necesito que tengas una calculadora a mano para que vayas haciendo los procedimientos y vayas siguiendo y verificando que el problema lo estamos haciendo bien porque de repente yo divido por ejemplo eh tú ves que 0 sobre 12 o perdón eh 12 sobre 100 y abajo te pongo un 0.2 si tú me dices calla la vida ¿de dónde salió eso? yo te digo que bueno tienes que dividir esto entre esto entonces me dice que ah ok si da es cierto entonces tienes que ir verificando ok ok bueno vamos a ver la medida de variabilidad el día de hoy vamos a ver solamente dos de ellas vamos a ver la media aritmética y vamos a ver la desviación media solamente esas dos vamos a ver el día de hoy ok si bueno que es la media aritmética la media aritmética es un promedio determinado sobre una cierta cantidad de datos o sea ¿qué quiere decir que es la media aritmética? bueno la media aritmética es más o menos eh un balance de lo que se da en o de una cierta cantidad de datos por ejemplo eh si yo tengo que la media aritmética de los promedios de los salarios de unos trabajadores en una determinada empresa es de 657 con 63 eso no quiere decir que ellos ganen 657 con 63 todo sino que sumando todos los salarios y dividiéndolo entre la cantidad de personas que trabajan en esa empresa ese es un aproximado de lo que paga la empresa entre todos ok es solamente como una como un balance esta es la fórmula la media aritmética se simboliza por una x barra una x con una barrita arriba con una rayita arriba ok y dice que es la suma de los valores o sea la suma de todos los valores entre el número de valores esa es la fórmula la suma de todos los valores entre el número de valores como así bueno vamos a ver que quiere decir eso hallar la media aritmética de 11 14 17 20 16 10 con aproximados con aproximación a dos cifras decimales esto quiere decir que solamente utilizamos dos cifras después del punto decimal si te dan cualquier cantidad de cifras solamente vamos a utilizar dos después del punto decimal ok ok el redondeo es opcional si quieres redondear redondea si no no bueno dice que sumamos todos los valores o sea los que te da el problema sumamos 11 más 14 más 17 más 20 más 16 más 10 mira se sumó todo ¿verdad? y se divide entre la cantidad de números que te dan aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis como son seis valores que te di tengo que dividir entre seis la suma de arriba de todos los de arriba me da ochenta y ocho y ochenta y ocho entre seis me da a catorce punto sesenta y siete ok ves que es bien sencillo esa parte es bien sencilla vamos aquí de nuevo dice hallar la media aritmética de 35 44 17 11 19 50 y 23 por ahí los chicos me dicen de que profe que pasa cuando son decimales aquí bueno igual sumas todos los decimales que tienes allí y divides entre la cantidad de datos que tengas aquí por ejemplo sumando todo me da ciento noventa y nueve y como son siete valores si puedes contarlo uno dos tres cuatro cinco seis siete como son siete valores divido entre siete ciento noventa y nueve entre siete da veinticuatro punto cuarenta y dos veintiocho punto cuarenta y dos uno el ocho como te dije el redondeo es opcional si quieres redondearlo cuarenta y tres puedes hacerlo si no lo dejas así entendiste esa parte de la desviación media sí profe bueno recuerde que aquí en en lo que es eh la desviación la media aritmética se simboliza con una x con una rayita arriba ok siempre que vayan a calcular eso tienes que ponerle la x con una rayita arriba bueno vamos a ver lo que es la desviación media la desviación media es la diferencia entre cada valor de la serie de datos que tú tengas la sumatoria la sumatoria o sea la suma de la diferencia entre cada valor que tú tienes en la serie de datos y la media aritmética o sea entre el valor actual y la lo que te dio el promedio ya ajá la desviación media se simboliza aquí por dm dm significa desviación media y sumas todas las desviaciones y lo divides entre el número de valores ya ya te voy a decir que quiere decir las desviaciones que para los chicos me dicen que profe como así que la suma las desviaciones me perdí bueno esa es la fórmula esa es la fórmula vamos ahorita entonces a explicarte un ejemplo para que veas entonces cómo se hace más como te demás concretamente bueno vamos a ver aquí dice desviación media dice que la suma de todas las desviaciones entre el número de valores bueno qué es lo que vamos a hacer primero bueno primero vamos a encontrar la media aritmética por eso es que es importante explicar la media aritmética antes de la desviación media porque para conocer una necesitan la otra ya entonces la media aritmética dice que era la suma de todos los datos entre la cantidad de datos no entonces entonces sería la suma de todos los datos 2 4 5 6 7 y 8 todos los sumos me da 32 y lo divido entre el número de datos que son 6 como aquí hay 6 valores yo divido entre 6 32 entre 6 me da 5.33 esta es la media aritmética 5.33 verdad para sacar la desviación media lo que yo hago es que a cada valor que tengo aquí le resto la media aritmética pero ojo eso tiene que estar en forma de valor absoluto ya te digo por ejemplo aquí sería 2 menos la media aritmética que es 5.33 2 menos 5.33 el segundo valor que es 4 menos la media aritmética que es 5.33 más el tercer valor que es 5 menos la media aritmética que es 5.33 y aquí así mismo con cada valor el siguiente valor que es 6 me da la media aritmética 7 menos la media aritmética 8 menos la media aritmética aquí es importante que esto esté bien calculado porque si la media aritmética está mal calculada obviamente esto también va a estar mal así que tienes que tener cuidado que la media aritmética está bien calculada ok bueno aquí lo que hace es que resuelve la resta si tú pones en tu calculadora 2 menos 5.33 5.33 te da a menos 3.33 ¿verdad? ¿correcto? por la ley de los signos la ley de los signos te dice que se coloque el signo de la cantidad mayor pero que sucede estas barritas que están aquí al lado lo que hacen es transformar ese número de negativo a positivo ok ok ¿ya? para que siempre tengas entonces una suma y no tengas resta esas barritas que están ahí que los chicos me dicen profe esa barrita que función hacen bueno hacen esa función transformar el valor que te de aquí claro que si es positivo me dicen profe si es positivo cambia a negativo no si es positivo se queda positivo pero si es negativo entonces cambia a positivo ¿ya? ok por ejemplo aquí mira 4 menos 5.33 es menos 1.33 pero como hay que cambiarlo de negativo a positivo entonces acá ya lo puse 1.33 positivo 0.33 al transformarlo me queda 0.33 el 0.67 como da positivo ya está positivo el sigue siendo positivo igual que el 1.67 y el 2.67 estos valores que dan aquí resultaron de la parte de arriba de la resta de la parte de arriba ok ok sí por ejemplo este 0.33 dio de 5 menos 5.33 el 0.67 dio de 6 menos 5.33 este 1.67 dio del siguiente que es 7 menos 5.33 aquí están las 6 restas que tienes que tener porque eran 6 valores ¿no? 1 2 3 4 5 y 6 las 6 restas aquí entonces se suman todos los resultados que te dieron y se divide entre el total de valores que son 6 ¿no? ajá sumas todos los valores que tienes queda 10 y lo divides entre 6 y eso da a 1.66 lo divides entre 6 porque tenemos 6 valores si hubiera sido 8 sumamos todos los valores y dividimos entre 8 siempre se divide entre la cantidad de valores que tenga ¿ok? ok bueno ¿ves que es bien sencillo? solamente es cuestión sí solamente es cuestión de tener presente que es la media aritmética y como la vas calculando vamos a la siguiente dice encontrar la desviación media de 7, 13, 11 y 5 ¿verdad? bueno solución primero calculamos la media aritmética que eso es lo que tienes que hacer primero siempre 7 más 13 más 11 más 5 ¿verdad? aquí sería 7 más 13 más 11 más 5 es 36 y lo divides entre la cantidad de datos que son 4 36 entre 4 da 9 esa es nuestra media aritmética es decir que a cada uno de estos valores yo tengo que restarle 9 para encontrar la desviación media ¿no? ok entonces voy al primer valor que es 7 le resto 9 al segundo valor que es 13 le resto la media aritmética que es 9 al tercer valor que es 11 le resto la media aritmética que es 9 y al cuarto valor que es 5 le resto la media aritmética que es 9 7 menos 9 es menos 2 13 menos 9 es a 4 11 menos 9 es a 2 y 5 menos 9 es a menos 4 aquí se transforman todos a positivo el menos 2 pasa a positivo el 4 positivo este 2 positivo también y este menos 4 pasa a ser positivo y lo divido entre la cantidad de datos yo sumo 2, 4, 2 y 4 sumando todo esto me da 12 me da 12 y 12 entre 4 es a 3 es decir que la desviación media para esa serie de datos es 3 ok ves que bien sencillo si el tema está bastante sencillo si entonces a ver a ver ajá aquí este tema yo lo repartí en dos partes es que lo que pasa es que aquí en el módulo te aparece todo completo o sea te aparece que calcularan las cuatro medidas de variabilidad corrida yo se los he separado por partes para que sea más fácil para ustedes para entender ok entonces en el módulo esta actividad que dice formativa vamos a ponerla mejor sumativa ok ok donde dice calcular la desviación media la varianza y la desviación típica de las siguientes series de datos bueno aquí solamente vamos a calcular dos vamos a calcular solamente la desviación media vamos a calcular solamente la desviación media pero ahí los chicos me dicen y que ah profe la la media mira que un chico el trimestre pasado me dice profe ah o sea que ahí se va a calcular solamente la desviación media la media aritmética no la vamos a calcular y yo me quedé pensando y que pero si para la desviación media obligatoriamente necesitas la media aritmética no sí sí entonces cómo no vas a calcular una obviamente está tácito y sobreentendido que tienes que eh usarla o calcular la media aritmética de los datos sí entonces es que muchos me decían y que profe ahí está no puso que se calculaba la media aritmética digo yo pero si obvio que los ejemplos de desviación media se calculaba primero la media aritmética pero bueno para acaso vamos a ponérselos aquí media aritmética y desviación media ok ok y ese es el taller que entonces va a quedar para la para la siguiente clase que eh que vendría siendo el otro sábado más arriba no el 9 sino el que sigue eh yo ahorita no está abierta la plataforma no está habilitada la plataforma así que no lo voy a subir aún pero ya lo puedes ir haciendo lo puedes ir sacando 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 fotos para que cuando ya eh cuando lo sube a la plataforma nada más sea cuestión de subir el documento y listo solamente media aritmética y desviación media ok ok ya le sacaste foto sí ya bueno sí profe entonces una consulta eh va a ser con usted va a hacer clase un sábado sí y un sábado no no van a ser todos los sábados ok es que el año pasado el año escolar sí el trimestre pasado era porque lo que pasa es que el trimestre pasado tenía 12 grupos tenía entonces entonces los días que no le daba clase a ustedes le daba a otros grupos ok pero ahora ahora no ahora como además tengo los dos bachilleros en ciencia y en matemática y todo lo que van a tener clase todos los días pero los los sábados nada más que este sábado no hay clase porque como te presenté la agenda el 9 feriado entonces no tienen clase si todavía no si todavía no han decidido si ponerles la tarea para el 9 porque como es feriado porque algún ahorita le le puse la le dije a los chicos hagan esa tarea para el 9 y me dicen ni que para el 9 de profe si el 9 es feriado así que eso se lo deje para la próxima clase para que no haya discrepancia jajaja y que no lo de ellos también eran tres problemas y lo digo de que ojo se están quejando por tres problemas y estos no están muy difíciles de hacer no y los de ellos tampoco y además era cuestión de sumar y restar jajaja le digo ojo ustedes quieren un le digo que una semana para cada problema no puede ser jajaja si entonces ahí así queda entonces de repente como ya te dije todos los viernes este viernes yo voy a estar teniendo consultas si de repente hay alguna parte que no entiendas de alguno de esos problemas lo haces y o me dices y yo con mucho gusto te contesto la pregunta recuerda que aquí hay tres problemas diferentes ok cada cuadrito es un problema diferente si recuerda bueno no sé si te comenté pero para lo que es el chau todo chau o